¿Qué está pasando en Medio Oriente y por qué se están dando los bombardeos? El conflicto en Oriente Próximo ha aumentado significativamente su tensión en los últimos días, con una escalada de violencia que abarca a Israel, Líbano e Irán. Lo que inició como un choque entre Israel y Palestina se ha intensificado con la confrontación entre Israel y el grupo de militantes Hezbollah en el Líbano, llevando a la participación directa de Irán, que ha llevado a cabo ataques contra Israel. Esta situación no solo supone una amenaza para la región, sino también podría tener implicaciones a nivel global, atrayendo a potencias internacionales que respaldan a las diferentes partes involucradas. ¿Por qué se intensificaron los bombardeos? La situación actual es sumamente inestable. A principios de septiembre, el ataque israelí en el sur de Líbano resultó en la muerte de miembros de Hezbollah, incluido su líder, lo que desató represalias del grupo. En respuesta, Israel llevó a cabo bombardeos masivos en Beirut, en el sur de Líbano, intentando desarticular la infraestructura militar de Hezbollah. La escalada más alarmante ocurrió el 1 de octubre, cuando Irán lanzó varios misiles hacia Israel. Este ataque marca una mayor implicación de Irán en el conflicto, siendo en parte interceptado por las defensas israelíes. Aunque algunos misiles impactaron en el sur y en el centro de Israel, a pesar de que los daños fueron limitados, este acto intensifica claramente el conflicto con Irán participando activamente. Israel, ya en combate en múltiples frentes con Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, ahora enfrenta la posibilidad de una guerra regional que podría involucrar a actores estatales como Irán. Las operaciones terrestres israelíes en el sur del Líbano prosiguen mientras Hezbollah continúa lanzando cohetes hacia el norte de Israel. Las bajas civiles aumentan en ambos lados y la posibilidad de una intervención más amplia por parte de potencias que apoyen a ambos bandos se torna cada vez más real. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue enfático al señalar que Irán cometió un gran error y que pagará las consecuencias. El régimen iraní no comprende nuestra determinación de defendernos, declaró enviando un mensaje claro de que Israel no se detendrá hasta neutralizar las amenazas provenientes de Irán y sus aliados en la región. En cuanto a las bajas en el conflicto en Oriente Próximo, estas han causado un gran número de muertos y de heridos en las últimas semanas. En el Líbano, al menos 1.000 personas han fallecido por los bombardeos israelíes, con más de 5.000 heridos, según el Ministerio de Salud Local. En Israel, alrededor de 34 personas han muerto por ataques de Hezbollah y las fuerzas israelíes también han sufrido bajas por misiles iraníes. En Gaza, el total de los muertos supera los 42.000 desde inicio de las hostilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!